Que onda amigos como estan? Sean todos ustedes bienvenidos al decimo segundo episodio de Terraria con el mod Tremor en el cual hoy chicos nos vamos a enfrentar al Ancient Dragon No se que tan dificil vaya a resultar, realmente no creo que sea tan dificil Por que lo digo? Bueno como pueden ver tengo una nueva espada se llama Blood Carnage Vale esta como pueden ver tiene 53 de daño es brutal y esta la puedes obtener solamente en un mundo con Crimson Vale en este caso pues yo me hice un mundo digamos que con Crimson para farmear vértebras y todo lo necesario que solamente tenemos en la Crimson Entonces bueno como pueden ver mate al cerebro de Cthulhu y me dejo a este wey osea me dejo la mascotita el zonajero de hueso Lo cual la verdad esta chido me gusta me lo he puesto Entonces bueno ahora tengo para hacer practicamente lo que es la misma espada pero del mundo bueno la posterior digámoslo de esta manera la que seria en corrupción Como pueden ver tenemos el azote de la luz, tenemos una katana muramasa, la espada ardiente y la espada de hierba Todas estas pero en lugar de azote de la luz y la osea en vez de esta poner la otra Es que no me acuerdo como se llama Blood Butcher en ingles pero no me acuerdo la espada de carne o algo asi no se Te da pues practicamente la que tenemos la Blood Carnage en este caso nosotros ya tenemos para hacer la otra Y me voy a dirigir en este preciso momento a pues a lo que seria la Crimson, no 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 la corrupción perdón Para poder craftearla porque la vamos a necesitar chicos la vamos a necesitar, tiene buen daño la verdad Sobre todo con esta armadura la Molten Armor que nos incrementa bastante el daño a melee Y teniendo en cuenta que podemos hacer bastante daño como en los episodios anteriores por si no los han visto les recomiendo que los vean Teniendo en cuenta que podemos hacer una, ay como se llama, casi casi un one shot loco Osea no tan asi verdad pero si es que les quitamos muchisimo daño, osea muchisima vida con todo el daño que tenemos pues si me gustaría intentarlo Entonces chicos voy a bajar rapidamente por aqui no es, si no me equivoco tiene que ser, en cual era Vale en esto si, desde el pasado ya se podia entrar vale, no, tampoco es problema Vamos a entrar por aqui, uff, un ogro hermano Y aqui en un altar de esto se puede craftear vale, como pueden ver aqui tenemos ya el filo de la noche, muchos ya lo conocemos Y la vamos a craftear, esperen un segundo, déjenme ver Esta tampoco es este, como decirlo, consecuente, tenemos que estarle apriete y apriete Y eso es lo que no, lo unico que no me gusta Pero bueno, la verdad es que con el daño que tiene, puta me conformo Tiene 50, ojo eh, es demoníaca, tiene 58 de daño, mucho mas que la blood carnage Pero bueno, la verdad es que me conformo con esto Entonces bueno, que es lo que vamos a hacer para esto Yo ya tengo el invocador, de hecho, no se donde lo dejé, loco, creo que lo metí aqui a la hucha Debe estar aqui, no Aqui esta, mira, el rusty lantern Es un consumible e invoca al ancient dragon Requires el buffo Poderes de las ruinas Y un altar de las ruinas, vale Cosa que vamos a irnos, bueno, es una de las, andale, estas, perfecto Una de estas, loco Pero, ojo, que hay detalles Estuve viendo, porque la verdad no sabia como invocarlo Tuve que buscar como hacerlo Y esta complicado por el hecho del área tan pequeña en la que nos encontramos Y su movimiento de el, bueno, es que que les puedo decir Esto va a ser complicado, por lo cual Esperen un segundo Uf, loco, me equivoque Tengo que hacer, este, una pequeña área de combate Ya cuando estemos ahi Asi que, bueno, pues no, no creo que me tome mucho Ciertamente, de todos modos me voy a llevar Pociones, tengo ya la pocion de piel de hierro Y de regeneracion en el inventario Me voy a llevar una de espinas Porque me interesa matarlo a la primera Es el unico consumible que tengo Y no me gustaria perderlo Me voy a llevar una de noctambulo para que puedan ver mejor Y, loco, creo que nada mas, eh Creo que nada mas, no se que otra podríamos utilizar Una pocion de arquero No creo que me venga muy, muy bien De hecho, tengo casi full melee, sabes Entonces, no se, estaria bien una Pocion de full, de como se llaman estas De titan No, 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 la de full Es que no me acuerdo como se llama La que te incrementa el daño A melee Pero bueno, supongo que voy a hacer un pequeño recorte A partir de ahora chicos Y entro, bueno Vamos a ver la introduccion de lo que seria el mod Y entramos en el, pues en el siguiente clip Y, pues en el siguiente clip ¡Gracias! Bueno amigos, estoy a punto de terminar Ya tengo casi todo listo O al menos eso creo No estoy seguro si sea suficiente esta área Que pues he minado Pero bueno, pues como lo podemos saber No hay forma, simplemente probando Haciéndolo, porque en serio No he conseguido otro consumible No sé si se pueda craftear Eso si no lo busqué realmente Pero bueno, no importa O sea, me confié porque tenía uno Y creo poder eliminarlo a la primera Pero no estoy seguro, estamos en modo experto Recordémoslo Bueno, aquí viene uno de estos De los que te puedes soltar las llaves O incluso, si no me equivoco, uno de esos me soltó el invocador Que por cierto Es que soy genial, güey, no lo traje No lo traje, güey Pero bueno, no pasa nada Estoy prácticamente a un lado de casa Así que puedo subir por él en breve De hecho yo creo que esto es lo que debería hacer Denme un segundo, a ver Voy a subir por él Me voy a traer ya la hucha Voy a traer una para mí Porque de plano que si la necesito siempre A ver Aquí está el invocador este Vale Y me vamos a llevarnos la hucha Porque yo lo hermano Y vamos a bajar de nuevo Ah, mira Me gustaría llevarme una de estas Y yo creo que incluso nada más Poniéndola así No creo que tardemos 10 minutos Intentando eliminar al Al Ancient Dragon ¿Cuánto tenemos de daño con este? Ahorita 26, ¿vale? Y con esta tenemos 56 de daño cuerpo a cuerpo Es que es demasiado, güey O sea, tenemos demasiado daño O sea, si no me equivoco Es en esta, ¿no? Sí, sí, sí Ya me estaba pasando, loco Que nos estábamos pasando, hermano Así que, bueno Pues vamos a intentarlo Vamos a ver qué tal Se nos da contra el Ancient Dragon Mira, Rusty Lantern Tenemos ya otro invocador Por si no podemos Perfecto O sea, es que Mejor no pudo ser Y en vivo, loco En vivo En vivo y en directo Y a todo color Necesitamos de estos altares Si no me equivoco Pero lo que me gustaría Es que me dieran más llaves Me dieron una Abrí un cofre de estos Pero la verdad es que No tenía nada interesante Pero me gustaría ver Qué tienen los demás cofres, loco Sad Entonces, bueno Voy a poner un poquito De iluminación por aquí Para que podamos ver bien todos Creo que con esto Debería ser suficiente Bueno, antes que nada Quiero poner Unas cuantas plataformas En esta parte de aquí Para no estar cayendo Así No sé si Sea lo correcto A ver Un segundo Porque aquí la regué Vamos a matar a este vato Que la verdad Tiene bastante vida Lo que no me gusta Es que no tiene retroceso Casi esta cosa Pero es un poquito Más larga Que Que esta A ver Si, es un poquito Más larga La verdad Yo la prefiero así Uh, bueno Esperemos que sea Suficiente esta área De combate Así que, bueno Chicos Vamos a presionar esto Para que se nos ponga El buffo este De la De Lancia en Drago ¿Cómo se llama? Ruin Powers Y vamos a ver Si podemos Vale, nos tomamos Las pociones Perfecto Mira el daño Que le hacemos Loco Mira el daño No, es que Lo vamos a matar fácil Ni siquiera necesitaba Pociones, creo Ni siquiera me hace nada Mira, hasta puedo cerrar Esto que se me abrió Sin querer Lol, es que va a ser Bastante easy Estamos a nada Estamos a nada De matarlo Vamos a ver Si lo podemos matar aquí Perfecto Ahora, pero ¿Dónde están mis cosas? ¿Están acá? Si, si, si Son estas Ah, what What the fuck What Que me convirtió En piedra No me digas Que se van a perder Las cosas We Lol ¿Qué fue eso? Me iba a agarrar Con el gancho En ese momento Pero Se convirtió en piedra Cayó y pum Pelas O sea Si no me equivoco Te hace más daño Cuando estás La caída Cuando estás convertido En piedra Porque, bueno Tiene lógica Es como si te partieras Bueno, cayeras Y te hicieras pedazos Entonces, bueno La verdad es que Lo conseguimos Bastante fácil No se preocupen Que tengo otro invocador Por dado caso De que no podamos Encontrar ya las cosas Yo creo que van a estar ahí De lleno, vale Vamos a ver si nos da otro Rusty Lantern Por favor No, loco No me dio nada Pero bueno Voy a poner iluminación Por aquí Si hace falta la iluminación La verdad Bueno, a lo mejor En el video se ve más Pero yo aquí en vivo Y en directo Y a todo color No se ve muy bien ¿Qué es lo que me hizo Transformarme en piedra Si supuestamente No hay medusas todavía? Esa es mi pregunta A ver, señor ¿Cómo se llaman? Atis 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 Señor Atis Por favor ¿Qué? Ah, ya me había dado uno Vale Vamos a ver que nos deja Ancient soul Es un equipable Create a shield of souls To protect you Vale Crea Crea un escudo De almas Que me protege A ver, esperen un segundo Dejen de eliminar a este vato No me No alcancé a leer todo Vale Más Más almas aparecen Después de Tiempo Espérame, espérame, espérame Es que estos vatos son bien tediosos Son bien molestos Solo dame otra Otra rusty lantern Por favor No, no me dejó nada Pero bueno Vamos a seguir And each soul Disappered Y bueno Desaparecen Después de unos segundos Hit of enemy Después de golpear a los enemigos O algo así Es un equipable Vale No sé que tan buena opción Sea ponérmelo Porque o sea No me da nada De defensa Puedo intentar Buscar uno blindado Vale Pero loco No sé No sé Si deba Me gustaría probarlo La verdad Aquí aprovechando Que hay de estos enemigos A ver Denme un segundo Viene una salamandra Y las salamandras Son muy 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 Molestas A ver Esperen un segundo Este no Loco Es que me dan Sería quitarme este No hay de otra Lo voy a marcar Por ahora Yo creo que Hasta sin pociones Lo podemos Los podemos eliminar Lo intentamos Yo creo que sí Yo creo que sí Nos la vamos a jugar Vamos Ah mira Aquí está la alma Esta Y si no me equivoco Golpea a los enemigos En ese rango Vale Vamos a invocar A este vato Vale Si 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 hace daño Si pega Si pega Pega Bastantito Pero nosotros También pegamos Bastantito Creo que pegamos Más nosotros Que él Así nos tomamos Otra pocioncita No sé si debería Quedarme así A lo yolo Como le estoy haciendo ¿Qué es esto? ¿Es de sus Las cosas que invoca? O algo así Vale Vale Perfecto Perfecto Tenemos todo Tenemos todo Hermanos ¿Me convierte en piedra? ¿En serio eso? What the fuck What the fuck ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No puedo What the fuck Creo No No estoy seguro Pero creo que esto Es un bugazo O sea No me deja moverme El baby dragon Está bien Creo que me petrifica Pero Pero ¿Cómo pretende Que me Despetrifique Vaya Si No deja de golpearme O sea No lo entiendo No No lo entiendo ¿Qué es esto? ¿Voy a perder cuánto? ¿Seis monedas de oro? No No puede ser posible O sea Tampoco me preocupa Puedo Puedo conseguir Muchísimas más Pero es que no No lo sé Loco No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Muerto Date por muerto En breve Bueno La cosa es que Derrotamos a Lancien Dragon Chicos Espero yo que les haya gustado Bastante este episodio No olvides dejar un me gusta Y compartir con tus amigos En tus redes sociales Suscribirte Si no lo has hecho Y si ya lo hiciste Pues desescríbete Y vuélvete a suscribir Hermano Necesito que se suscriban Que activen la campanita De notificaciones Para que cuando suba un video Les llegue la notificación Sepan que ya subí un video Y no se lo pierdan Loco Porque me interesa Que vean todos los videos Entonces bueno Ya está chicos Por mi parte fue todo Espero que Les haya gustado Haberlos entretenido Yo soy Carlos Mejor conocido como Blosser Y tú y yo nos volveremos a ver En un próximo Episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete!